Música Buenas buenas mis ecos, como se encuentran el día de hoy? Yo se que no todos somos fanáticos del fútbol, pero alguna vez en nuestras vidas hemos visto una pelea o riña en el campo de fútbol y que estas muchas veces se dan por cosas insignificantes así que hoy precisamente vengo a comentar esas peleas que son totalmente ajenas a lo que hacen parte de este gran deporte así que comencemos de una vez Música Soy yo el único que ve que cuando le van a quitar la bola a Lingard se la quitan limpiamente y sin falta no entiendo por qué luego se arma el problema ahí es que la verdad yo ahí no veo nada Música Aquí la verdad casi se lo lleva a la casa de semejante agarrón el de blanco se enojó claramente y con toda la razón Música A mi parecer el jugador del Everton no tiene intención de hacer fuerza sobre Fernandinho pero no sé si el no quitar la pierna y haberla dejado encima del jugador del City hubiese sido sin intención Música Música El jugador de rojo y amarillo simula la falta pero todo estalla es cuando el jugador de blanco en forma de recriminarle por la simulación lo intenta levantar a la fuerza y eso está mal pero tampoco apoyo las simulaciones Música Aquí lo que veo es que se mete en cuerpo y hay un pique entre estos dos jugadores después es que vienen los compañeros de ambos y hay unos empujones de más pero nada grave o sea totalmente sin sentido Música Savage lo que hace es pegarle con el culo pero sin intención ya que va al balón pero si podría ser sancionado por juego peligroso ya que va con la perna muy arriba y al negro lo agarró del cuello seguro pensó que lo iba a asaltar ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Música Esta si es una dura entrada sobre el jugador de la Fiorentina y me parece que está para la tarjeta roja esta acción Música El problema se desata por las patadas del jugador del Borussia Dortmund hacia el del Bayern pero si vemos bien el del Bayern también le mete una patada pequeña pero me parece exagerada y tonta la reacción del ma del Dortmund ya después vemos que llega el hermanillo del héroe Sané jugando de Rambo Música Aquí me disculpan pero yo siendo jugador del PSG si hubiese actuado distinto yo veo que actúan bastante tranquilos y si me parece una acción bastante malintencionada y criminal Música De parte de Ashley Jones sobre el fideo que casi se desbarata de ese golpe Música 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 Me sorprende la serenidad de Davidson Sánchez porque yo no sé que estaba pensando Mitrovic para agarrar al jugador del Tottenham de esa manera Mientras sus compañeros van a pelear Davin solo queda a hacer agarrar el balón un crack el colombiano Hiciste lo correcto Bob Música Tome 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 Fue puñe enano e insignia que es agresivo Música Aquí se armó la buena pero es que ese maez el este está muy loco Ir y meterse al campo rival a empujar al otro que casi cae hecho un cerote Bueno gente y hasta aquí llega el video de hoy espero que les haya gustado Suscríbanse activando la campanita de notificaciones Y nos vemos hasta la próxima mis ecos Música 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 Música